¡Hola muy bienvenidos amigos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Armanía Y vamos a continuar, el otro día nos subimos la montaña y vimos a Dernodlax de Zafar Así que hoy estamos a la nueva ciudad, vamos a verla y lo mismo tenemos gimnasio Así que lo habéis dicho esto, ¡vamos con el vídeo! Y aquí estamos en el juego, en Ciudad Ferese y gracias por decirme primero de todo que tengo el PC aquí No me acordaba, así que hemos cambiado el equipo Tenemos a Walkie, este Walkie-Dalkie que es de tipo roca, que le he puesto piedra dura He subido a todos al nivel 18, creo Como digo, tenemos a Walkie, tenemos a Flogororo, tenemos a Figargo, este gran Pokémon de agua, que me lo monto la verdad Bamandua, que es muy bueno Yakucha, por fin lo hemos puesto Y Growlite, así que nada, Yakucha y Walkie se viene al equipo Tenía otro de hielo, pero creo que lo he subido al 18 y no ha evolucionado Con lo cual Bamandua, al ser evolución, creo que va a ser mucho mejor que el otro Aunque el otro es lucha hielo, creo que me viene mejor Bamandua Así que nada, como digo, estamos nueva ciudad, vamos a hablar con todo el mundo, vamos a ver qué hay por aquí Buenas, querida clienta, ¿estás cansada tras la dura subida por la montaña? Seguro que sí, le invito a pasarse por nuestras termas Para darse un baño relajante Para que tanto su equipo como usted Recupere un fuerza, solo tiene que dirigirse al edificio norte de la ciudad No tiene pérdida ¡Pérdida! No sé qué tipo es el gimnasio Hola, yo califico las huellas de los Pokémon ¿Puedo calificar uno de los Pokémon? Sí ¿A cuál quieres que califique? Calíficame este La finalidad no es buena ni mala, tu walkie parece neutral Vale Mi marido tiene la estrella manía de analizar las huellas de los Pokémon Para determinar la felicidad que estos tienen con su entrenador Sinceramente no sé cuánta velocidad tendrán eso Vale, ¿y para qué quiero saber? La felicidad ahora, ¿para qué quiero saberlo? Tenemos aquí PC y una cuesta Vale, una casa aquí Solitaria ¿Qué hace aquí esta casa? Hola, soy un trabajador de Kenya y Darren Los líderes de gimnasio de esta ciudad Oh, batea doble Bueno, más que trabajador, soy un amigo de la familia que necesitaba dinero En un inicio me contrataron para trabajar en las termas Pero acabé siendo limpiador de su casa Al principio me enfadé Pero al ver los ajetrados que estaban, simplemente acepté Además pagan bien ¿Quieres saber alguna curiosidad sobre ellos? Sí Pues Kenya es una chica que proviene del sureste de la región Sé que va a vivir aquí tras conocer a Darren En una visita turística al Monte Makili Es una chica muy hiperactiva No piensa antes de hacer las cosas Es muy bocazas Pero en el fondo tiene buen corazón Darren, en cambio, es un chico muy inseguro Le cuesta mucho tratar con la gente Y se traba mucho al hablar Cuando era pequeño no paraba de escuchar las burlas de la gente hacia su familia Lo que le provocó una gran inseguridad Pero cuando está con Kenya, eso desaparece Con ella es otra persona Se siente vivo Feliz Y recupera la seguridad en sí mismo Son polos opuestos Pero juntos son imparables Imparapale Vale, no sé de qué tipo son Una vidas soncita Un fueguito Exploro que no sea un fuego Ojo es un fuego, agua, eh No lo sé No tengo ni idea Vale, aquí hay unos Pokémon patinando Que me gusta eso ahí Verlo bonito, barato Sigamos Más puesta para abajo Y nos metemos en ruta Aún es momento de continuar por aquí Vale, tiene pinta de que no hay más Estás recorriendo la región ¿Cierto? Si es así Toma, me largaron Pero no soy entrenador Acopio ball Para capturar algo Acopioso No tengo ni idea PC Vengo de subir la montaña Sin duda alguna Puedo decir que no volveré a subirla en la vida Verás que volver a una forma, ¿no? A algún sitio Voy a curar Por cierto, ya digo Huele al gimnasio aquí Así que es posible que hagamos el gimnasio Y hoy acabamos esta beta Así que si queréis Me podéis poner ya directamente abajo En más información Betas que veáis por ahí Que queréis que juegue Y ya está Y yo Tengo algún par de ellas por ahí apuntadas Así que las jugaré Algún día seré un entrenador Pokémon súper fuerte Nadie me derrotará Tududu Aquí no hay mucha historia Hola Este polo es muy frío Pero dentro del centro Pokémon Estoy muy calentica Oye, joven ¿Te apetece combatir? Vale ¿Qué tiene esta? ¿Qué tiene este señor? Permite Lanzarrocas Lanzarrocas Tiene que reventar No lo mata Cargale lanzarrocas Tengo Ah, no me debería hacer mucho daño Y me congela Ahí se descongela Me baja la velocidad Y fuera, vale Realmente no sé para qué Espero Miaud Digo, realmente no sé para qué espero No tengo nada más de roca Miaud 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 Encanto Chirrido Golpe roca Te revienta Baja la defensa Golpes furia Falló Y golpe roca Vale En principio con golpe roca Vamos bien Yo creo Si hay un ginásio de hielo Vamos bien con golpe roca Cuando quieras volver a combatir Solo tienes que avisarme Y ya está Me encanta mirar los combates De los entrenadores Que vienen a este centro Pokémon Cada uno tiene una historia Y forma de luchar distinta Vamos abuelo No puedes perder En sus tiempos Mi marido era un entrenador De renombre Sin embargo Cuando se jubiló Le he cedido todos sus Pokémon Ahora solo tiene un par recién capturados Esto es la tienda ¿No? Vale nada ¿Y esto serán recuerda movimientos o algo de eso? ¿Puede ser? Rememora Voy a ver si hay algún Pokémon Que necesite Que haya capturado Último Por ejemplo Wadki Fortaleza para la caja Impactrono ¿Ves? Impactrono ¿Me interesa Impactrono? Muchísimo Muchísimo Voy a quitar Aguante Claro Porque este logo Es roca Roca eléctrico Cuando evoluciona Y creo que Impactrono Me viene muy bien Vamos a rememorar Otro ataque más ¿De quién? De alguien que haya capturado Como digo tarde Lo único más tarde Yakucha también Yakucha Al que puede tener por ahí Grunio de arañazo Vale nada En principio ya está Solo es Pokémon que más tarde tengo Esto es para Pues eso Hablar con Cuando pillas Pokémon de nivel 40 Pues hablas con ellos Y puedes recuperar algún ataque bueno O cuando quieres probar algo La verdad O puedes utilizarlo Y me he equivocado Eso yo creo que es bastante Bastante útil Para los Lokis y tal El poder cambiar En vez de lo de las Camas Dragón Me parece un poco Pero bueno Vale sigamos Esta biblioteca Tiene formación De gran cantidad De Pokémon de safar Es impresionante La de curiosidades Que se pueden aprender ahí ¿Cuál es la biblioteca? Esta es la biblioteca Sí Estoy leyendo la sección De Pokémon tipo fuego Es muy interesante Ya digo Tiene pinta de ser tipo Fuego agua He dicho a mi madre Que me he ido a la Biblia a estudiar Pero en realidad Estoy jugando a Nintendo Ha He encontrado un libro Sobre los Therman Me vendrá genial Para saber Cómo entrenarán al mío Joder La verdad es que El Therman macho ¿Bargil? Pokémon rata cerdo Tipo normal Los Bargils son Pokémon Muy comunes En la región de safar Son equivalentes A la rata Encanto y alora Entre test yoto Etc Este pequeño Pokémon Es que va a madrigar Hasta 7 metros de profundidad Las cuales además Cuentan con sus propias Fulcaciones Que se extienden En un radio de 4 o 5 metros Poseen alimentación Onígora Pueden comer tanto vallas Como pequeños Pokémon bichos De hecho Su plato favorito Son los Therman Se han dado casos A los que Bargil Ha entrado en guardias De Therman Y estos han olvidado El lugar Haciendo que acaben Llegando a poderes cercanos Y causando estragos En los cultivos Cuando Bargil siente Que ha llegado A la hora de evolucionar Se dirige hasta el monte Makili Una vez ahí Las frías temperaturas Afectan a su ADN Y se transforma en Bamandua ¿Por eso me evoluciono En la montaña? ¿Bamandua? ¿Puede ser? A ver Poder leer bastantes cosas Pero no quiero Basta Hay muchos Pokémon, eh Hay muchos Pokémon Que no tengo Pues tu Pokémon favorito Es Ikapin ¿Es tan adorable? Ahora mismo estoy leyendo Un libro sobre ellos Me ayudará a entender Mejor a su especie ¿Sabéis que evolucionan Conociendo el movimiento Contraataque? Ikapin Ratos de Makili El monte Makili Es el monte más alto De toda la región de Safar Su nombre fue otorgado Por las tribus Que habitaban en él Hace cientos de años Se dice que Makili Era una montaña En la que las nevadas Nunca azotaban Ya que en el pasado Los tres volcanes A día de hoy inactivos Estaban en erupción constante Un día las erupciones Cesaron Y poco tiempo después Una terrible nevada Atotó la montaña Esto hizo que los habitantes De estas tierras Tuvieran que marcharse Ya que el repentino Cambio de temperaturas No les permitió adaptarse al clima Años después Nuevos safarianos Entraron en el monte Debido al frío Que iba en aumento Conforme se ascendía la montaña Establecieron su hogar En mitad del camino a la cima Esa pequeña tribu Es a día de hoy Hasta ciudad Según informan Los habitantes de la ciudad Aguantar más de 10 minutos En la cima Es prácticamente imposible La altura y el frío Hace que cueste mucho respirar Las temperaturas bajo cero Hacen que las pulmones Se congelen poco a poco Al rato Uno aprende la consciencia Desmayándose Una vez una persona Se desmaya a la cima No hay buena atrás Si por algún casual Sobrevives al frío La nieve te cubrirá poco a poco Haciendo imposible tu búsqueda ¿Sí? Sin embargo En esta montaña Ocurren hechos inexplicables Hubo un caso Un único caso En el que una persona Consiguió bajar la montaña Tras desmayarse Esta persona Concretamente Un varón de unos 20 años Presentaba casos de hipotermia Pero nada grave Sin embargo El tiempo que estuvo en la montaña Le hizo perder la cordura Aquel chico Hablaba de cómo fue rescatado Por un ente Estas fueron sus palabras El frío se apoderaba de mí Sentía como mi mente se apagaba Mi cuerpo no quería responder Lo daba todo por perdido Pero En mitad de aquella ventisca Él apareció ¿Él? ¿Quién es él? Preguntó el entrevistador No puedo explicarlo Lo único que recuerdo Son sus brillantes ojos rosados Su enorme tamaño Y la imponente presencia que ejercía Esto ocurrió hace 40 años A día de hoy Esa persona no se encuentra Entre nosotros Según nos cuenta su familiar Más cercano Su hijo A pesar de que la gente Lo tratara como un loco Él vivió hasta el último de sus días Creyendo en lo que vio Eso le honra Añade su primogénito Una historia muy interesante ¿Será un relato real? ¿O simples paranoias de un loco? Bello Vale, pues muy bello Aquí, pues bueno Leeremos en caso de que algún día Queremos saber algo más De los Pokémon y tal Pero en principio Pues no me interesa mucho Pero está guay Que me da el lore ahí Me mola bastante Se lo curran, se lo curran El activirio de mi hijo Ha tenido crías Y me ha regalado una de ellas Delociadamente Estoy muy mayor ¿Cómo para entrenarlo? ¿Te gustaría? Necesito un Pokémon Que me ayudara a calentar la caldera Un Magmi, por ejemplo Me vendría bien No tengo Magmi No tengo Magmi Mi mujer y yo Nos conocimos en la ruta 3 Yo era un joven Que se enfrentaba A cualquier entrenador Que entrenara Que entrenara por mi campo visual Y uno de sus entrenadores Era ella Nos casamos Y tuvimos un hijo Al cual le enseñamos Los conocimientos necesarios Para ser entrenador Adelante hoy Es líder de gimnasio La lejana región de Sino Ni más ni menos Vale ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¿Qué hace este escondido aquí? Parece que la idea de aquí Quiere comprar mis vallas Necesito que me compres Si no se van a congelar Toma, tengo unas pocas Pero a cambio Te vais a promocionar mi tienda Por ahí, ¿entendido? Vaya Safre Grande Vaya Perasi Grande Vaya Aranja Grande Gracias Gracias ¿Y estos? No podemos dejar Que el frío nos derrote, cariño Dale duro a esos Jumping Jacks No puedo más Por favor Ahí Ayuda 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 Aquí tiene que haber gimnasio Hola Ay, mi novio ¿Qué está haciendo sin mí? No deseo de recibir alguna carta suya De vez en cuando ¿Cómo? ¿Que mi chico te ha dado una carta? ¿Sí? Ay, qué contenta que estoy Muchísimas gracias Ten como recompensa Garra rápida Uh, ataca antes Puede ser interesante Garra rápida A ver Eh, Bapandua es lento, ¿verdad? 27 Bueno, más o menos No es malo, no es lento, eh Eh, Walkie Es más lento Igual que Pero es que Walkie tiene Vale Eh, le voy a dar La garra rápida, eh Va a dar la garra rápida En caso de Y le quito pañuelos seda Que ahora mismo no No tengo nada Para pañuelos seda Y Yakucha Le voy a dar El pañuelos seda Le quito la aleta Y le pongo El pañuelos seda Que tengo Eh, ataque Ataque Furia de esto Y va a hacer más daño Yo creo con eso Vale, este es el gimnasio Gran gimnasio, eh Gran gimnasio Desde aquí arriba Se puede ver toda esa far Qué maravilla Qué bonito Niña, me vas a dejar por los suelos Deja de pegar a tu propio abuelo Chochochochocha Lala Chochochocho Venga bolito Haz conmigo El chocolate Chochocho Dice Chochocho Chocho La Chocho Ah, choco Choco Te No chocho Chochocho Chochocho Eh, venga Va, gimnasio Oh, me ha hablado De un entrenador Lo bastante prometedor A que le ha ayudado En uno de sus recados Estad atento Y ofrecerle nuestro mejor servicio A este tipo de entrenadores Hay que darles lo mejor Entendido Señorita Kenia Hola, un placer recibir a entrenadores Como tú en este local ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Que tú eres Con que tú eres quien ha ayudado a mi Daren, eh Tampoco se te va la gran cosa Tengo muchas ganas de ver Los dos de los que tanto me ha hablado mi marido Te espero al fondo del gimnasio Veamos de qué eres capaz Vale, ¿de qué es el gimnasio entonces? ¿Esto qué es? Bienvenido al baldeario de Ciudad Pérez ¿Qué desea? Desafiar a los líderes Lo que usted desee Mucha suerte Entro en las termas al relajarme Me lleno de determinación Vale, la historia es ¿Qué cago con la mochila de ropa en las termas? Bueno, no todos estamos cómodos Quitándonos las ropas Y todos como este ¿Habrá algo allí? Bueno, ¿necesitas ayuda sobre el mecanismo de este gimnasio? Sí, por favor El gimnasio se compone de tres habitaciones Cada una de ellas posee su propia calefacción Para poder llegar a los líderes de gimnasio Deberá lograr que cada habitación se encuentre en una temperatura neutral Ni muy caliente ni muy fría Para arreglar la calefacción Deberá buscar los interruptores que la controlan ¿Que dónde están? Eso ya tiene que descubrir usted Mucha suerte Vale Aquí hace bastante calor Pues vamos No tiene nada fuera de lo común Vale, pues tendremos supongo que activar De alguna manera Los botones Esta es una entrenadora, que sí ¿Hay un botón secreto? Sí Vale, perfecto ¡Eh, guapísimo! ¿Pero y eso, niño? Va a estar muy relajado Y esa animación Esto es una maravilla este juego, eh Cuidadito Pokémon Armonía Esta habitación está helada Cuidado Va a estar muy relajado Cuidadito con eso, eh ¿Has usado el señuelo? Porque no puedo dejar de fijarme en ti Vaya Vaya Trastazo que me ha tirado, eh Matanis Me gusta, eh Aclimatación Lanzarrocas Nieve polvo Como digo, vale Son de hielo, entonces Súper efectivo Nosotros no he echado tanto daño Porque era roca Quiero ese Pokémon, macho Metanis Cambiamos Sí, vamos a cambiar Bueno, cuidado, eh Yacucha tiene golpe roca Eh Voy a ponerle golpe roca Seguramente a Yacucha ¿Yamandua tiene golpe roca? Vamos con Yamandua Pero a Yacucha Vamos a poner golpe roca Bueno, creo que para este gimnasio Vamos a funcionar muy bien Ahí está Garra rápida y golpe roca Perfecto Muy bien Yamandua Con esa garra rápida Entonces, como digo Tengo la mente, eh Mochila Eh, tengo golpe roca aquí No puede Yacucha Me cago en todo Wadki si puede Ah, pero Wadki no quiero Wadki ya tiene Eh, roca este O sea que no No me hace falta Vale Habrá que ver Dónde está el botón aquí Oh, que alguien ha robado el aire Me estoy muriendo de frío, frío, frío Frío, frío, frío Ya Look out Vale, esta es la evolución Cuidado, eh Me pueden matar Me voy a matar de eso No tengo patada Esta es la evolución del otro El 19 evoluciona Pues igual me viene bien Del conejito que atrapé el otro día Y es lucha Lucha hielo Así que cuidado con este Golpe roca Joder, es que ataca antes Vale No le va nada Look out Me viene muy bien Yo creo Que de cada gimnasio Vamos a cambiar de Pokémon, eh ¿Este es entrador también? Sí Oye, recura Si te gana No te quedará A pasar el rato conmigo Sí, claro Entonces vamos a ir a curar Posiblemente Tú no me vales Bueno, ya es que estos son voladores Wadky me viene muy bien Tengo un revivir Por usarlo Realmente no lo voy a usar nunca Ya tengo un revivir Pues ya está Vamos a revivir a Wadky Aquí se me hace miedo Porque me va a matar Vale Vamos con Wadky Que creo que si Snowlin Son voladores ¿Es más rápido? No Joder, macho Hasta un revivir a tonto Pensé que era más rápido Pero no Golpea roca, viento, hielo Nada 3-0 No baja la velocidad Bueno, ya soy lento de por sí Vale, golpea Ya digo, le saque Los Snowlin No van a ser voladores Porque son como pequeños buitos Y por eso le he sacado Pilarlo, suba el 20 Bien Venga, va Más Snowunt, ¿no? Golpea roca De tu casa No mata Agarra rápida Funciona ahora Baja la defensa Sin problema Y golpea roca Vale, entonces Vamos a curar Y posiblemente Me cambie de Pokémon Pues muy seguramente Activamos esto Venga, el botón Activalo Vale, perfecto Qué guapo eso, tú, ¿eh? Qué guapo la animación De abrirse la La cortinilla Para quien me puede ir, ¿no? Qué guapo Lo de la cortinilla Vale, entonces Nos vamos Y curamos un poco Y vamos a cambiar De Pokémon No puedo huir de aquí Me retiro No entiendo Por qué está eso así Realmente Vale, curamos Y entonces voy a cambiar A mi pajarete Porque ya digo Si el entrenador es de hielo Bueno, a lo mejor Este patea doble No sé, pero el de roca Me viene muy bien Evidentemente Y El opuni este Es raro también Así que vamos a cambiar Aquí está el PC Que soy tontísimo Movemos Vamos con este Mover La ganamos por este Porque aquí me va a matar Vale El flor lo guardamos En el En el banquillo Y ya digo Tiene Y Capín Tiene Lo de patada Vale Vamos a hacer Repartir experiencia aquí Repartir experiencia aquí Y repartir experiencia aquí Vale Y vamos con Walkie Que Walkie tiene La roca esta Que va a reventar A todos Con la roca Y luego al bicho este Que si evoluciona Estaría guay la verdad Pero me ha evolucionado Así que nada Los dejo al 18 Que creo que es suficiente Ducha Me da una ducha Oh Sientes como la ducha Relaja tanto a ti Como a tus Pokémon Oh amigo No Ducha Otra vez No Me he equivocado Me he equivocado Desafiado de líderes Gracias Vale Desafiación de líderes Está todo abrido ya Así que nos vamos Directos A por Esa batalla doble Ah Hay otra Vale Carro de infernal Infernal Vale Vas a mirar para abajo No verdad Ni me tienes agua Consigo refrescar Me estoy asando Es que tiene que hacer Bastante calor Monkey 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 Cago en todo macho ¿Por qué hay un monkey? ¡Puño y hielo! Picotazo para ti Te mato Te mato Ficarga Bien hecho Ficarga Puño y hielo Tiene el hijo de la verga ¿Tú me abres? Vale Abre que igualar Supongo A bajar la temperatura Habrá que hacer aquí Otra peleita ¿O no? La temperatura ha bajado Ah pues esto tiene pinta de ser Zan Más grande Vale Aquí varias Temperatura ha subido La temperatura ha bajado Aquí sube Y el de otro baja ¿Hace calor aquí o soy yo? Hace calor Sí Habrá que quitar El de izquierda Shaddy ¿Mata rocas? Hijo de tu vida Vale Súper efectivo Dame dos solo También puede darme solo dos ¿Eh? Y lo mata bien Vale ¿Qué más? Magby cambiamos Sí Uh Hay muchos Pokémon De muchas cosas ¿Eh? ¿Raras aquí? Hielo Fuego Bombapambo Pawn Super efectivo Bien Me quité el buque Vale ¿Y esto bajará? ¿Está reculado? ¿Está reculado ¿O no está reculado? ¿Tú me pegas? No te voy a me pegué ¿No? O no lo sé Si me he pegado ¿Cuánto? Está pulsado ¿Se ha abierto algo por aquí? Hay que volver a pulsar el otro Vale Me moló un montón La apertura esa Está súper bien hecha Me ha sorprendido Vale Estamos en el medio Y parece que los líderes Me están esperando ¿Debería continuar? No Mi equipo está un poco Pocho Así que vamos a curar Lo que pasa es que claro Vamos a curar Porque ya digo Va a ser bastante difícil Seguramente El gimnasio Tiene toda la pinta Sí Vale Y ahora Vamos a hacer esperarnos Un baño Medicinal Que antes hemos hecho ducha Ahora vamos a hacer baño Me recuerda esta canción Al mapa del Mario Acuático El Mario 64 ¿Sientes como el baño? Relaja tantos días Como dos Pokémon Venga Gracias Gracias Desaferar líderes Gracias Vale De aquí para adelante Y de aquí Liderazgo Ahora O sea A muerte Doble pelea Vaya Parece que has conseguido Superar la prueba De nuestro gimnasio ¿Qué te han parecido Nuestras instalaciones? Impresionantes No me extraña Que hayas conseguido Llegar hasta nosotros Viendo como te las apañaste Contra Festron Eso es lo que tienes manejo Con los Pokémon Ahora bien El gimnasio Aún no se ha acabado Somos tu último obstáculo A superar Si quieres hacerte Con nuestra medalla Pienes ante ti El Duel Explore Demuestra que es capaz De superar Nuestro ardiente ventisca Vale Se me ha olvidado poner Al segundo Pokémon Que ño y Daren Es que tiene pinta de fuego La pava Mira aquí que es bicho Y tú vas a meter A Grorel Para intimidar Aquí le he liado A Snob si me le he cargado De un golpe Rueda fuego Me hace muy poco Lanzarroca lo tiene que matar Lo tiene que matar Tío Menos mal Lo tiene que haber matado Porque es bicho Creo que es bicho Bombafama aquí Aquí es bicho también Poción Hijo de tu vida Vale Mordisco la aguanta Lanzarrocas Lanzarrocas Al otro se tiene que Cargar también A Silipede Wadky se va a cargar A todos Alicanis Que guapo Ese Pokémon Que guapísimo Ese Pokémon Golpe roca Aquí a muerte No me lo mates Vale Golpe roca Perfecto No me lo mates No me lo mates A este bueno Lanzarrocas Te reviento No tío Pero si es Si es un bicho fuego Es que está a nivel 20 También Vamos con Figargo Que es agua Lanzarrocas Aquí Y tu pistola aguanta Vale Conmigo Está muy mal de vida Figargo se lo hace Se le mata No lo mata ¿Cómo? Hay cosas que no entiendo Hueso palo aquí Picotazo aquí Si es bicho ¿No? Es Silip Hijo de tu vida Tío Es bicho ¿Y por qué no le mata El No le ha matado El lanzarrocas Este Qué bonitos Tío Aquí estaba muerto Qué muertín Más venenoso Ha usado Pero aquí le va a atacar ¿A todos? No va a dar tiempo Tío Estoy más muerto Que muertín Chaval ¡Golpe crítico! No me esperaba Para nada Ese golpe crítico Golpe cabeza De papandúa No me esperaba Para nada Ese golpe crítico Golpe cabeza Sí, sí, claro Quita rapidez No me esperaba Para nada Ese golpe crítico Pero para nada Para nada Eh... Va, mandúa Hay capi indirectamente ¿No? Que tiene doble patada Doble patada aquí Y picotazo Es una barbaridad Está en golpe crítico Pero bueno Pilargo macho Estás a tope Pero no, no, no No es normal Que quiten tanto ¿No? No es normal Que quiten tanto Tío Golpe roca Picotazo Quitan muchísimo Vale Quitan demasiado Y le bajaron la defensa Perfecto Vale, está muerto No puedo sacar a nadie más ¡Oh! Lo agarró rápido Me acabo de salvar el gimnasio La agarró rápida Me acabo de salvar el gimnasio La agarró rápida Cuidado Me acabo de salvar el gimnasio Impresionante Has conseguido superar nuestra estrategia Sabía que eras bueno Pero no me esperaba Que pudieras vencernos A mi mujer y a mí Cariño No debemos desanimarnos Esto no servirá Para mejorar y reforzar Nuestro vínculo aún más Claro que sí cariño Estoy muy de acuerdo Muchas gracias Por tan emocionante combate Flogara Por haber superado este gimnasio Te hacemos honor De la medalla Unión Enhorabuena Vale También te hacemos entrega De esta MT Colmillo ígneo Grande Y colmillo hielo Grandísimo Me gusta Puede quemar Puede quemar Y puede retroceder Y puede helar Y puede retroceder ¿Qué planes tienes ahora? A través de este duro combate Podrías tomarte un baño En nuestras saunas Tus Pokémon agradecerán Para poder continuar Tu regolito por Safar Solo tienes que tomar La salida derecha de la ciudad Mucho ánimo La salida derecha de la ciudad Vale Vamos a ver si nos deja salir Vale Quiero ver si hay algo O se acaba la beta Directamente Creo que se acaba más O sea Hay dos gimnasios nada más Y creo que se acaba Pero vamos a ver Nos retiramos Hasta luego Vamos al gimnasio Vamos a Oh vale Vale Hay algo Oye tías ¿Viste esa gente tan rara Salida de la ciudad? Tenía un aspecto muy futurista Futuristas ¿Podrías ser miembros de Nitya & Co? Ahora que lo dices Seguramente Pero los he visto dirigiéndose Hacia el monte McKinley ¿Qué pintar allí? Tía Le das muchas vueltas a todo Vámonos a mi casa A echarnos unas partidas A un own Vale Puede Flogara Se han informado Que hay gente Que se ha dirigido A la cima del monte Sin decirnos nada La cima del monte McKinley Se caracteriza Por sus temperaturas extremas Exceptuando a los Pokémon De tipo hielo Nadie puede sobrevivir ahí Por esa razón Se estableció una ley La cual solo permite Continuar la subida A aquellos entrenadores Que tengan nuestra aprobación Daren Voy a dirigirme a la cima Tú debes quedarte aquí Y vigilar Que nadie más aprovecha Para subir en nuestra ausencia Tienes razón Pero no deberías ir sola Flogara Tiene mi permiso Para dirigirte a la cima Del monte McKinley Junto a Kenia Por favor Cuidado de ella Tranqui bombón He tenido conmigo Mis Pokémon más fuertes Si se niegan a obedecer Les daremos Una buena tunda Vamos a flogar Hay que darles un escarmiento ¿Vale? Pues dejamos aquí el episodio Y mañana continúa Pues aquí es el día de hoy Muy buen episodio Hemos visto toda la ciudad Y nos hemos hecho El segundo de los gimnasios Así que mañana Vamos a ir a la cima Del monte McKinley Y a ver Que evento tenemos Pues un par de poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis que Un like se agradece mucho Comentadme que os ha parecido Compartir este vídeo Con todos vuestros amigos No se olviden de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Armonía Chau